Con el reciente lanzamiento de Unreal Engine 5 al mercado, muchas son las compañías desarrolladoras de videojuegos que se han adentrado en este poderoso motor gráfico. En este vídeo, veremos algunos ejemplos de videojuegos que han sido o están siendo desarrollados con dicho motor. Comencemos. Número 1. Tom Rider. Hace menos de un año fue anunciada la nueva entrega de la franquicia protagonizada por Lara Croft. Como viene a ser habitual, la nueva entrega está siendo desarrollada por Crystal Dynamics. Y es que es cierto que aún no tenemos gran información sobre este título, más que unas pequeñas filtraciones y el uso de Unreal Engine 5. Asimismo, Dallas Dickinson, alto directivo de la compañía, destacó lo siguiente. Crystal Dynamics está increíblemente entusiasmada con el futuro de Unreal y cómo nos ayudará a llevar nuestra narración al siguiente nivel. Es por eso que estamos orgullosos de anunciar que nuestro próximo juego de Tom Rider se está desarrollando con Unreal Engine 5. La fecha de lanzamiento aún no ha sido confirmada, aunque rumores apuntan al 2023. Asimismo, se filtró que tendrá una trama y jugabilidad más cooperativa que títulos anteriores. Número 2. Xenua Saga Hellblade 2. En contraposición con el primer título de la lista, de este sabemos varios datos confirmados, aunque aún tampoco hay fecha de lanzamiento. Y es que el exclusivo de Microsoft desarrollado por Ninja Theory va a hacer un gran uso del nuevo Unreal, como ya vimos en los diferentes fragmentos que nos presentaron. En ellos, se nos mostró una gran cantidad de cinemáticas in-game que nos dejó boquiabiertos a más de uno. Por otra parte, es cierto que echamos en falta algo de gameplay real, aunque sabemos que el descendiente de Hellblade no va a defraudar. El título permite a los jugadores explorar un mundo de fantasía único e inspirado en los mitos nórdicos y celtas, y sus entornos y personajes están representados con un nivel de detalle realmente impresionante. A modo de curiosidad, podemos ver un vídeo donde los propios desarrolladores aseguran tener un sistema realista de excrementos de pájaros. Detalles así son los que hacen que un videojuego se sienta más inmersivo. Número 3. Fortnite. No podía faltar en esta lista el que fue durante mucho tiempo el rey de los videojuegos por stream en Twitch. En efecto, este videojuego desarrollado por Epic Games dio el salto a Unreal Engine 5 a finales del año 2021, y es que las diferencias entre una versión y otra son bastante notables. El título ha ido renovándose en lo que han denominado capítulos y temporadas. En el fragmento que veis en pantalla se pueden apreciar las diferencias entre estos capítulos. Desde entonces hemos visto grandes cambios en la iluminación, sistemas de partículas y distancia de dibujado entre muchas más mejoras. Sin duda, un videojuego que tenía que ser nombrado ya que fue técnicamente el primer videojuego comercial en usar Unreal Engine 5. Número 4. Layers of Fear 3. El estudio polaco Bloober Team, que busca y consigue meterse en el género del survival horror, también anunció que harán uso de este motor. Y es que no se puede negar que le da una apariencia espectacular. La compañía nos presenta un thriller psicológico en primera persona, narrado desde el punto de vista de un pintor obsesionado con terminar su gran obra, no importa el coste. Recientemente, y hace menos de un mes, se publicó un trailer en la Gamescom. El realismo que se nos muestra en las imágenes es abrumador. Como es habitual, en el estudio polaco claramente le han puesto mucho esfuerzo y dedicación al apartado gráfico. No hay fecha de lanzamiento confirmada aún, pero en dicho trailer se puede apreciar que la fecha aproximada será a principios del año 2023. Tras el parche de actual generación de Cyberpunk 2077, la compañía polaca CD Projekt Red anunció que estaban desarrollando la nueva entrega de la saga The Witcher. Además, en un comunicado aclararon que han conseguido un acuerdo con Epic Games y pretenden cambiar el antiguo Red Engine por el nuevo Unreal Engine 5. Aún están por confirmar muchos detalles, como quién será él o la protagonista jugable, pero aquí van algunos datos confirmados. La nueva entrega no se llamará The Witcher 4. Han querido aclarar que la trilogía The Witcher quedó cerrada con el nuevo título y este será el comienzo de una nueva saga. El acuerdo con Epic Games no significa que vaya a ser exclusivo de la Epic Games Store. Finalmente, no tenemos fecha de lanzamiento, pero algunos especuladores hablan de una fecha a partir del año 2025. Número 6. Kingdom Hearts 4. Square Enix nos dio una gran noticia al confirmar que el nuevo Kingdom Hearts 4 usará en su lanzamiento el nuevo motor de Epic. Y es que hace un tiempo se nos mostró un trailer del juego pero corriendo en una versión en tiempo real de Unreal Engine 4. La información ha sido reportada por la prestigiosa revista Famitsu, ya que fue uno de los medios que asistió a la presentación a puerta cerrada de Kingdom Hearts 4. Según Famitsu, esto es lo que aclaró Square Enix en dicho evento. El juego completo se realizará con Unreal Engine 5 y la calidad de la iluminación y los detalles estarán varios niveles por encima. Como viene a ser habitual, el suelto gráfico será evidente, ya que la mejorada de la iluminación es un factor muy importante en el fotorrealismo. Ya haré un vídeo en más detalle sobre esta cuestión porque es muy interesante. En cuanto a detalles, sobre este nuevo título hay que destacar que estará ambientado en Quadratum. En concreto, como lo llama Square Enix, el otro lado de la realidad. Quadratum fue el escenario elegido para su precesor Kingdom Hearts 3, y es que hasta gran parte de este mismo equipo desarrollador está trabajando en la cuarta entrega, por lo que podemos estar seguros de que habrá grandes referencias a títulos anteriores. Número 7. Rooted. Para finalizar esta lista tenemos a Rooted. Se trata del primer videojuego de la mano de Headlight Studio. El Sarrival se nos presenta en un mundo postapocalíptico, 20 años después de una crisis biológica, similar a juegos como The Last of Us. Están confirmadas varias de las mecánicas del título, entre las que encontramos adoptar animales para que nos ayuden en la trama, colección de animales, construcción de refugios, armas y un largo etc. Por el momento carece de fecha de lanzamiento y saldrá exclusivo en PC, aunque todo puede cambiar en el futuro. Recientemente obtuvimos un nuevo trailer de la Gamescom, que estáis viendo en pantalla. Los escenarios y la atmósfera en general hacen que nos sumerjamos de lleno en el nuevo mundo postapocalíptico. Y esto fue todo por el video de hoy, recuerda apoyar al canal dejando tu like y compartiendo en redes sociales. Sin más, aquí me despido, un saludo y hasta la próxima.